Hola a todos y todas, mi nombre es Víctor Martínez, soy de Tecnativa, no sé si a algunos me conoceréis, si no pasa nada, soy desarrollador de Odu desde hace unos años, contribuidor en Oka y en este caso vamos a tratar un poquito el tema de testing de Odu y el objetivo sobre todo de esta charla era que aquellos que no conocéis nada de los test pues podáis un poco meteros en todo este tema y aquellos que lo conocéis pues que os pueda servir un poco para refrescar cosas o aprender algunos tips, así que vamos a ello. En primer lugar la introducción, ¿para qué sirven los test? Pues los test siempre nos servirán como unas pruebas unitarias que nos quedarán ahí como reflejo de cosas funcionales que nosotros hemos definido en nuestro módulo y queremos que se comprueben siempre. Aquí dependerá mucho del módulo en cuestión que queramos comprobar pero lo importante es la funcionalidad que estamos añadiendo. Y es algo que se debe validar únicamente lo que hace el módulo y no los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro módulo intercepta para que la confirmación de un pedido de venta no se haga si sucede tal cosa es única y exclusivamente eso lo que tenemos que comprobar. No tenemos que irnos por otro lado y empezar a comprobar si el precio unitario es el que corresponde, etcétera, etcétera. Única y exclusivamente comprobar lo que corresponde. También tenía notado que hay casos concretos en los que no se deben añadir test, son muy poquitos y sería por ejemplo alguno en el que un modelo ya tenga un campo en cuestión pero no esté añadido en una vista. Es decir, si únicamente añadimos un campo en una vista no tenemos nada que comprobar. Lo siguiente serían un poco los tipos de test que tenemos en Odoo. Tenemos tres tipos de test, los más comunes son los test de Python, los siguientes serían los tours que nos simularían una situación real con Javascript para ver funcionalmente que eso está actuando como nosotros queremos y otros test unitarios Javascript que funcionan un poquito independiente y que la verdad en esta charla no vamos a entrar porque pocas veces en pocos módulos lo hacemos. Y luego también diferentes comandos en los que podemos lanzar los test. Los dos primeros, aquellos que estéis familiarizados con Dutva o con Docker pues los conoceréis y los que no pues podéis utilizar los demás. Bien, ¿qué sucede cuando nosotros ejecutamos un test? Pues lo que sucede es que nos aparece una serie de información por consola y que de izquierda a derecha iremos viendo información útil. La fecha y hora en la que sucede, el tipo de mensaje, el tipo de log que sucede, en este caso es correcto, es informativo, el módulo en cuestión que lo está haciendo, el nombre de la clase de nuestro test, el nombre del test, el tiempo y al final del todo el resultado final. ¿Qué sucede también cuando hacemos cosas que no están mal? Es decir, otros tipos de mensajes. El primero de todos es un warning, simplemente uno que he puesto a modo informativo para que veamos cómo sale y si hay un error también, para que veamos cómo sale y ya vemos que en la parte inferior ya nos dice que los errores que ha sucedido, ¿vale? Más. Ahora ya vamos a entrar un poco en materia y vamos a ver cómo construiríamos nuestro test, un test de un módulo totalmente básico, ¿vale? Para ello en la parte de la derecha tenemos un poquito la estructura de cómo quedaría nuestro módulo con una carpeta de test, el archivo .init que vemos un poquito lo que contiene y el nombre de nuestro archivo. Aquí las guidelines normalmente es que el nombre del archivo sea test barra baja y el nombre del módulo en cuestión. Siempre empezamos por ahí pero luego iremos viendo en otras diapositivas que si corresponde separarlo se separa, pero como concepto básico. Y luego también, ¿qué contiene nuestro test? Pues nuestro test en este caso lo que tiene siempre es una clase, que lo mismo, al igual que las clases de los modelos tiene las guidelines de todo con mayúsculas y luego los nombres de los test. Los nombres de los test son las funciones que siempre empiezan con la palabra test y luego cada palabra, en este caso, separada con barra baja. Aquí también intentemos ser un poco lo más autoexplicativos posibles, con el nombre del test. A veces nos ayudará bastante. Y aquí pues un sencillo ejemplo de creación de un partner. Otra cosa a tener en cuenta es que los tests no se deben añadir en el archivo .init del módulo. Es algo que puede parecer un poco obvio para los que ya conocemos un poquito al respecto, pero no viene mal refrescarlo. Vale, ¿qué pasa si nos ponemos un poquito más a hacer pruebas de un test? Y aquí vemos diferentes comprobaciones que podemos hacer. Existen más, pero he puesto algunas de las que son más habituales. El hacer equal, que nos ayuda a comprobar que un valor es exactamente igual a otro. Noté cuál, es evidente, es lo opuesto. True y false, para comprobar que un valor es verdadero o falso. También en un one to many, etcétera, nos servirá para saber si hay algo definido. Y luego, por ejemplo, también tenemos los assert in y assert not in, que también nos ayudarán de una manera bastante útil para saber si un registro está en una lista. Comentar también que todos estos casos no están sacados de ningún módulo ni nada, son simplemente ejemplos, que el objetivo es que sean muy sencillos para que se entienda. Otra de las cosas a tener en cuenta es que siempre se debe comprobar todo con valores fijos. Es decir, nada de tener el comodín de poner una variable que nos diga fecha 2024, enero, tal, y siempre comprobar con esa variable. No, siempre comprobar con valores fijos porque nos ayudará que seamos más autoexplicativos y nos ayudará que si el día de mañana estamos migrando o se añade otra funcionalidad, veamos que efectivamente pasa porque si no, indirectamente lo estaremos falseando. Continuamos con nuestro test y vamos un poquito ampliando. Ahora nos vamos a hacer varios test y añadir el setup class. El setup class vendría a ser como nuestro inicio del test. Ahí nosotros podemos añadir todas las cosas que nos interesen y podemos dejar creados, como en este caso, lo que nos interese. En este caso, un partner, diferentes productos, etc. Y luego ya jugar en nuestro test como que esos datos ya los tenemos. Nos vamos ahora a el uso de for. No sé si alguno lo conocéis, pero bueno. Odoo nos da una funcionalidad que es bastante útil, aunque también hay que decirlo, hay que utilizarla un poquito con cuidado, que nos permite simular exactamente lo mismo que sucedería por interfaz. Esto es algo, como digo, muy útil, pero que no debemos utilizar absolutamente para todo. Pero hay casos en los que es bastante relevante, como por ejemplo, un pedido de venta. Nos olvidamos por completo de la moneda que corresponde, la tarifa que corresponde, etc. Simplemente inicializamos la clase for con el modelo en cuestión, en este caso sale order, y el sistema nos está simulando lo mismo que sucedería por interfaz. Y es una manera muy fácil y muy rápida de definir un pedido. Y vamos a complicarnos un poquito y vamos a hacerlo un poquito más largo, no tanto. Y vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Vemos que en el for nosotros podemos añadir líneas de pedido de venta, en este caso no, y podemos especificar el producto al que corresponde, especificar o no cantidad, exactamente igual que por interfaz, si no especificamos es uno, especificar si no un precio unitario, etc. Y hacer un poquito el proceso completo. Aquí es evidente que estoy haciendo lo que he dicho que no hay que hacer, es decir, comprobar lo que no hace el módulo, pero precisamente lo hago para que veamos un poco que el ejemplo que se está haciendo con for está guardando exactamente los valores que nosotros estamos esperando. Una línea con un precio en concreto, otra línea con otro precio, etc. Otra de las cosas a tener en cuenta cuando utilizamos el for es que para bien o para mal es exactamente igual que por interfaz. Esto quiere decir que todos los onchains que tenga nos lo va a hacer, es decir, en el momento que definimos un partner todo lo que se propaga ya el sistema nos lo va a aplicar, pero también tenemos que tener cuidado de intentar no definir campos que no se pueden hacer por interfaz. Y por eso aquí se pretende enseñar un ejemplo de cosas que no podemos hacer, no podemos definir un nombre porque por interfaz no podríamos hacerlo. Y luego también cuidado con definir cuando tenemos un campo que está dos veces porque uno está con un grupo de seguridad y otro con otro grupo de seguridad, etc. Cuidadito porque eso a veces nos causará algunos problemas con for. Nada más, es simplemente como comentario para que dentro de unos meses a lo mejor lo recordáis. Vale, más cosas. Por defecto, cuando utilizamos los for se utilizará la vista primaria. Todos estamos acostumbrados a eso, a crear en este caso un pedido de venta. También es muy útil utilizarlo para facturas o para cualquier otra cosa, pero también podemos utilizar en un for otra vista específica, que no sea una vista primaria. Es decir, una vista que nosotros hemos creado adicionalmente o en este caso incluso una vista primaria, también podríamos hacerlo. Lo mismo, siempre el objetivo, siempre en nuestro test, será probar un caso de uso concreto. Y si lo necesitamos probar, pues lo haremos. Más, buenas prácticas. Aquí he recopilado un poquito de toda la experiencia y de las cosas que debemos un poquito evitar. Lo primero, no utilizar datos demo. No utilizar datos demo de otros módulos. Es decir, nada de utilizar datos demo de productos que define el core de Odoo, de Accode, ni nada de nada. Es para evitar problemas a futuro. Ese producto lo estará modificando otro módulo cuando lo instalemos y puede que luego el comportamiento que tengamos no sea el esperado. Por lo tanto, no nos cuesta nada definirnos unos datos demo que indirectamente para probarlo por interfaz nos va a resultar muy útil. No utilizar usuarios existentes. Correcto. No utilizar usuarios existentes con excepciones. El usuario de portal, adelante, utilicémoslo sin problemas, pero nada de utilizar en los test usuarios de admin y demo porque están muy contaminados. Es decir, usuarios de admin y demo están muy bien funcionalmente, pero tienen más permisos de los que se esperan. Entonces, siempre creemos usuarios, luego iremos a ello, que tengan específicamente los permisos que queramos. Como he dicho antes, nada de comparar con variables. En algunos casos nos resultará útil separar los archivos de test por lo que contienen. Típico ejemplo, cada uno de nosotros lo irá viendo, pero cuando el test ya se nos va de las manos de 400 líneas, igual es momento de separarlo un poquito en archivos y separarlo por temáticas, de pedidos de venta, de factura, lo que corresponda, para hacerlo también más legible de cara al futuro. Veremos que podemos definir métodos para llamarlos en los test y cuidado con definir defaults en los contextos de los test. No voy a entrar mucho en detalle. Lo mismo que antes he explicado de que en una vista forse hay un campo dos veces, uno con grupos y otro con otros grupos, pues aquí podemos tener problemas de estar indirectamente creando otros registros con valores que no son los que por interfaz tendremos. Así que que lo hagamos con precaución. Vale, seguimos mejorando nuestro test y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer ahora, que lo veréis en muchos módulos y también si cogéis un poquito la práctica al respecto os saldrá ya solo, es crear un archivo, un test, una parte base de configuración, por decirlo así. Eso normalmente lo definimos en un archivo que nosotros llamamos common y lo definimos normalmente definido como clase la misma que tendría de normal, barbaja, base. Ahí nosotros definiríamos nuestro setup, como vemos, todo lo que teníamos en los ejemplos anteriores lo vamos trayendo aquí y podemos también definirnos nuestros métodos para crear un pedido de venta, etcétera, etcétera. Cosas que luego nos resultarán útiles en nuestros test para no tener que replicar eso multitud de veces. Aquí ya estamos utilizando un ejemplo de creación de usuarios. No sé si alguno lo habéis visto, pero lo habéis utilizado, perdón, pero lo mismo, Odoo nos da de una forma bastante fácil la forma de crear un usuario. Como curiosidad tendrá la misma contraseña que el login que le estamos poniendo, le podemos poner todos los permisos que correspondan separados por coma y podemos añadir como parámetros todos los datos que corresponda siempre y cuando estén en el usuario. Así que ahora ya no hay excusa de crear un usuario sencillo para que tenga permisos. Vale, seguimos. Seguimos mejorando nuestro test. A partir de V17, a partir de V16 tendríamos específicamente que definir este contexto, ya tenemos esta posibilidad, la extender de base common. Esto es una pequeña funcionalidad que nos da Odoo y que nos permite, bueno, ya tiene incluido en esa clase, ese contexto. Son una serie de parámetros que, bueno, podemos un poquito omitirlos, pero nos resultarán bastante útiles. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo indirectamente es que omita ser seguidores, omita enviar e-mails, etcétera, etcétera. Y cuando, el mismo ejemplo de antes, cuando tenemos un test de 500 líneas, creedme que esto ayuda mucho a que la velocidad del test se reduzca considerablemente. Así que es lo mismo, una buena práctica que podemos utilizar. Vale, seguimos. Ahora nos vamos a decoradores. Existen diferentes decoradores. Algunos sería, he puesto algunos de los que existen, aunque existen más. Users, no sé si hay un ejemplo, sí. Users nos servirá para simular que todo lo que se está ejecutando dentro del test lo está ejecutando ese usuario en concreto. Y ahí lo que tenemos que especificar es el login del usuario. Usuario que si ya hemos creado previamente nos cuesta nada simular el test con un usuario en cuestión. Luego podemos tener moodlogger para, oye, pues quiero, por ejemplo, estoy haciendo en un test, estoy eliminando registros y eso no quiero que me quede en el log simplemente para no molestar. Pues podríamos utilizar moodlogger para omitirlo con algunas opciones. Y luego la etiqueta target que tiene diferentes opciones como es la de atistal y posistal. Atistal es la de, por defecto, la que va a tener siempre, pero tenemos la opción de posistal. En algunos casos necesitaremos utilizarla, sobre todo, casi siempre cuando estamos haciendo cosas de contabilidad. ¿Para qué nos sirve el posistal? Nos sirve para que el test se ejecute, tal y como dice ahí, al final del todo. ¿Vale? Y lo dicho, módulos en los que suele ser habitual, pues suelen ser módulos de localización, etcétera, para evitar todo este tema de problemas con cuentas contables, etcétera. Más cosas. Consejos. Vale. Herencia. Es posible que nosotros heredemos test de un módulo a otro. Y por eso aquí intento poner un poquito un ejemplo. ¿Cómo se haría? En el hipotético supuesto de que el ejemplo que estábamos haciendo era de un módulo que se llamaría SailOrderLimit, pues supongamos que estamos haciendo un módulo extra, SailOrderLimit extra, igual, pues podíamos heredar desde un test otro. Cuidado. Lo que tenemos que heredar es el base. O sea, lo que habíamos definido antes en el common. No debemos heredar un archivo test con todos sus tests. ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque si lo hacemos indirectamente nuestro nuevo módulo, nos va a hacer los tests que pongamos aquí y los que tiene el otro módulo. Por consiguiente, casi seguro que van a fallar todos los tests porque estaremos cambiando el comportamiento en el setup. ¿Vale? Lo mismo, que lo tengamos en cuenta. Más consejos o cositas que probablemente utilicemos en algunas ocasiones. El decorador Frisgan lo recomiendo utilizar sobre todo cuando estamos jugando con fechas, cuando estamos jugando con ausencias, cuando estamos jugando con asistencias, cuando estamos jugando con alguna serie de campos en los que nos interesa controlar mucho las fechas, podemos hacerlo. ¿Qué podemos definir? Podemos definir una fecha, incluso hora, minuto, segundo, zona horaria, etcétera, pero lo importante es que todo lo que se ejecute con alguna excepción muy concreta, se hará en esa fecha en concreta, con lo cual nos aseguramos, sobre todo cuando queremos jugar de hacer un test de crear una asistencia, crear otra asistencia para dentro de un mes, etcétera, pues ya nos vamos a fechas concretas, ya nos evitamos que los últimos días del mes los test fallen porque no están bien diseñados. Más ejemplos. Reportes, lo mismo, si nuestro módulo está utilizando reportes, pues muchas veces o casi siempre no añadíamos test para ello, pues bueno, creo que son dos líneas, dos, tres líneas en las que se puede comprobar, no cuesta nada, no cuesta nada hacerlo, hacer referencia al reporte que corresponde con el registro en cuestión y comprobar lo que nos interese si realmente estamos cambiando algo, ¿vale? Bien, otras cosas que debemos tener en cuenta, todos sabemos que Odoo, sobre todo en OCA, en Hub tenemos los requirements que se definen automáticamente según el manifiesto, pero hay otro archivito que se llama test requirement y que en ocasiones deberemos definirlo. ¿Cuándo deberemos definirlo? Cuando necesitamos, cuando estamos utilizando en los test algo que no está definido en el manifiesto, un ejemplo claro como ponemos ahí, el OdooTest Helper, en algunos casos algún módulo o en algún módulo lo utilizaremos pues que sepamos que simplemente para cubrir el expediente para Nithub nos hará falta y que sepamos también para qué sirve el archivo. Y otra cosa un poquito avanzada que nos podemos encontrar en algún momento son los mocks. Pros y contras, para no enrollarme, el mismo pro que la misma contra. Su ventaja que es no, bueno, el mock se utiliza para evitar llamar a una URL en cuestión y se pretende simular la respuesta que tendría un método en cuestión. Entonces, pues eso, el mismo pro es la misma contra. Si nosotros no hacemos la llamada al exterior, pues está muy bien porque el test no funcionará, pero evitaremos saber qué sucede si cambia la URL la respuesta y a la vez a la inversa. que si nos conectamos a la URL y la URL empieza a fallar, pues tendremos todos los test con error. Seguimos. Más cositas avanzadas. Controladores. Lo mismo. Con estos ejemplos creo que tampoco habrá excusa para probar los controladores. Si estamos añadiendo controladores, no sé, módulo de GELDES, por ejemplo, sé que lo tiene o cualquier otro, pues podemos hacer una petición a la URL en cuestión con un usuario y comprobar si tenemos acceso o no, o sea, si la respuesta que nos dará esa URL es correcta o no es correcta. Cuidadín con el parámetro de permitir redirecciones porque si no también tendremos falsos positivos, pero nos puede resultar bastante útil. Compatibilidades. Seguimos un poquito en el ejemplo que había dicho inicialmente. Es un módulo inventado pero me voy con esa lógica. Un hipotético módulo de Sailor Der Limit, es decir, nosotros no queremos por el motivo que sea, es simplemente un ejemplo sencillo, no queremos permitir que se confirme un pedido de compra de menos de 100 euros. ¿Correcto? Pues bueno, puede ser correcto el funcionamiento, está bien y por consiguiente, pues vale, esa sería la lógica para hacer el test, ¿no? Menos de un importe tenemos un error y si no lo pasamos, pero ¿qué pasa con ese funcionamiento? Pues que ese funcionamiento nos va a dar incompatibilidades con otros módulos, 100% seguro. ¿Por qué? Porque cualquier otro módulo va a intentar crear un, cualquier otro test va a intentar crear un pedido de venta, ese pedido de venta casi con total seguridad tendrá menos importe del que corresponda y por consiguiente los test de lo demás fuera. Entonces, ¿cuál es la forma de resolverlo? Pues la forma de resolverlo son esas cuatro líneas iniciales. Donde nosotros tenemos puesta nuestra lógica, en este caso sería la confirmación del pedido de venta, pero se puede aplicar a lo que nosotros queramos, pues debemos añadir esa lógica. ¿Qué sería esa lógica? Haznos el comportamiento en cuestión cuando no estamos en el test o cuando estamos en el test y estamos esperando un contexto en cuestión. Y lo otro, lo que tenemos después sería lo que tendríamos que añadir a nuestro test. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que en este test estaríamos probando exactamente este comportamiento, pero en otros tests de otro módulo el funcionamiento seguiría siendo el estándar y por tanto no romperíamos este funcionamiento. Lo mismo, son muchos conceptos, pero tengámoslos en cuenta que en un futuro seguramente los utilizaremos. Bien, nos vamos ahora a los otros tipos de test que habíamos dicho al principio, los últimos los omitimos porque no hay tiempo y son poco usados, así que nos vamos a los tours. Los tours lo que permiten es simular la interacción que tendría por pantalla la funcionalidad que nosotros queramos. Por ejemplo, me gustaría ir al apartado My de Odoo, me gustaría pinchar en pedido de ventas y me gustaría pinchar en un pedido de venta en cuestión, simular una serie de procesos, podemos hacerlo así, podemos acceder a una ficha de producto y simular el añadir al carrito, toda esa serie de comportamientos los podemos hacer. Para ello debemos definir en el manifiesto lo que se indica en la parte superior con los assets y un ejemplo de cómo haríamos un test al respecto. Le pondríamos el nombre que corresponda, no tiene más y luego cómo iniciaríamos el tour en cuestión, el nombre del tour que ahora iremos a ello y el usuario que lo está probando. ¿Cuál sería el tour? Pues lo siento porque no se vea completo pero no he conseguido hacerlo mejor. Sería el ejemplo muy sencillo de un tour JavaScript pues lo dicho en el cual inicialmente le hemos definido el nombre que tendrá que es el nombre que antes en el test estamos especificando y los pasos que tiene el test. Creo que es exactamente el mismo ejemplo que he dicho antes. Vamos a My, vamos a Order, vamos a un pedido. Un ejemplo muy sencillo pero para cualquier otro comportamiento lo mismo. Nos serviría. Y aquí vamos un poquito a la teoría de qué es cada cosa. Trigger. El trigger lo que nos hace es seleccionar un elemento en cuestión. A veces Odoo nos lo pone difícil pero no nos pongamos a nosotros mismos cosas difíciles. Pongamos unos selectores y des y cosas que luego nos permitan hacer una selección fácil. Extra trigger es opcional pero como indico ahí en el ejemplo si lo definimos hasta que no se cumpla el extra trigger la condición no hará realmente este paso. Esto nos permite por ejemplo que cuando estamos añadiendo algo al carrito hasta que no se ha terminado de añadir por ejemplo y se cumple esa condición de que tiene esa clase el elemento correspondiente no continuamos. Puede que pocas veces la utilicemos pero es bastante importante y bastante necesaria. Y luego las otras serían ya un poquito más opcionales a modo de texto de explicación y a modo de de qué opciones podemos hacer aunque son opciones que indirectamente por defecto según el elemento que estamos pulsando ya nos lo pone si es un input o hacer clic aunque sepamos que tenemos más posibilidades. Simplemente también un ejemplo de cómo quedaría cómo se mostraría un poquito los logs cuando ejecutamos un tour ¿vale? Y luego también indicar que esto también nos ayudará bastante si un tour falla que puede ser bastante probable en algunos casos si no sepamos el por qué nosotros vamos a interfaz y lo podemos hacer perfectamente no sabemos el por qué pues solo si falla que sepamos que tenemos una maravillosa carpeta screenshots y creo que screencast si mal no recuerdo que nos hace un vídeo del paso que ha intentado hacer y lo que no ha hecho para saber un poco pues el elemento está no está por qué no está ¿vale? también podemos acceder a los tours y ejecutarlos manualmente desde esa opción no sé si la conocéis pero bueno es también útil para hacerla ahí un poquito manualmente y ya por último unas conclusiones pueden ser evidentes para algunos pero me gustaría aclararlas cuando hagamos una migración por favor respetemos los test que hay si están es por algo nada de comentarlos y nada de cambiarlos el valor si se está probando algo que es lo que pretendía y lo que pretenden un poco transmitir los test que es probar una funcionalidad específica puede ser muy sencilla puede ser más compleja pero si ese test está está probando algo y está por algo no lo cambiemos y no lo quitemos solo porque el valor no es el esperado si el valor no es el esperado resolvémoslo o si ahora cambia justifiquemos el por qué debe cambiar ¿vale? y pues eso lo siguiente que indica que una vez que os acostumbréis os saldrán solos comentar que yo antes de estar en tecnativa no había hecho ningún test y ahora soy incapaz de hacer un módulo que no los tiene básicamente porque nos sirve un poquito de prueba de calidad también aparte de que en GitHub todos los test se ejecutan y nos ayuda a tener más cobertura nos asegura que todos los casos que nosotros esperamos cubrir se estén cubriendo y lo último y más importante que los tests no son palabra de Dios siempre tenemos que probar la funcionalidad por interfaz puede haber casos en los que el test esté correcto y la interfaz no ¿vale? y para más preguntas la maravillosa página de documentación de Odoo ¿vale? así que nada hasta aquí ya está no sé si tenéis preguntas o algo demasiada información ¿no? ¿sí? ¿por ahí? ¿sí? ¿preguntas? pues pues yo tenía una duda de hasta qué punto es recomendable implementar los test hasta el punto de tener que invertir más tiempo en los test que hacerlos tú manualmente hasta qué punto es innecesario un test ¿cuál es el límite? al principio entiendo la pregunta al principio costará mucho hacerlos es lo que pretendía transmitir antes al principio va a costar mucho hacerlos pero luego cuando vayamos cogiendo costumbre va a costar hacerlos muchísimo menos de lo que nos esperamos pero sobre todo el objetivo de los test es si nosotros queremos probar un funcionamiento dejémoslo ahí y confirmemos que ese funcionamiento está para que tuyo del futuro o el alguien del futuro de alguno de esta sala cuando vaya a añadir una funcionalidad o lo migre se compruebe que eso funciona independientemente de que se pruebe por interfaz es mayor calidad y probar todos esos casos de uso que creemos que los podemos probar por interfaz pero no siempre se hace resumen siempre aunque te cueste al principio ¿alguien más? has comentado que hay un decorador para cambiar el usuario con el que se ejecutan los test y vale y si no es sin ese decorador ¿con qué usuarios se ejecutan? ¿con el admin? ¿con el decorador with user? ah sí con el usuario root claro exacto pero por eso tenemos que acostumbrarnos un poquito está por aquí creo tenemos que acostumbrarnos un poquito igual que ponía los ejemplos de crear un usuario ahora es una línea dos no nos cuesta nada crearlo y sobre todo pues asegurémonos de que ese usuario tiene específicamente solo esos permisos lo mismo nuestro yo del futuro nos lo agradecerá muchas gracias nada aplausos 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 Gracias por ver el video